Tu pasión me enamoró Gracia y merecida que con amor me regaló Yo debí morir y me salvaste Siento un lindo pecado Me perdonaste Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Bondados eres Dios Tu pasión me enamoró Gracia y merecida que con amor me regaló Yo debí morir y me salvaste Siento un lindo pecado Me perdonaste Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Yo en mí Yo en mí Yo en mí Yo en mí Has llegado, justo a tiempo Ya no tengo que temer No hay tinieblas, no hay barreras Que limiten tu poder Has llegado, justo a tiempo Ya no tengo que temer No hay tinieblas, no hay barreras Que limiten tu poder Ya no me siento solo Tú lo llenas solo en mí Ya no me siento solo Tú estás presente Tú lo llenas solo en mí Ya no me siento solo Nunca más Dios Tú lo llenas solo en mí Ya no me siento solo Tú lo llenas solo en mí Has llegado, justo a tiempo Ya no tengo que temer No hay tinieblas, no hay cadenas Que limiten tu poder Has llegado, has llegado Has llegado, justo a tiempo Ya no tengo que temer Aleluya Y no hay tinieblas No hay barreras Que limiten tu poder Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Ya no me siento solo Tú lo llenas todo en mí Tú lo llenas todo en mí En mí, en mí Tú nunca llegas tarde Dios Tú nunca llegas tarde Y por eso Y por eso Ya no me siento solo Ya no me siento solo Ya no Ya no Ya no No me siento solo Ya no Ya no Ya no Ya no Sabes algo La esencia de Dios Siempre va a estar con sus hijos Hay momentos Hay temporadas En donde Dios nos prueba A nosotros Sus hijos Aquellos que le amamos Para Él poder ver Nuestra fidelidad A ver si en ese silencio También le vamos a adorar A ver si en ese silencio También le vamos a obedecer A ver si en ese silencio También vamos a seguir siendo Comprometidos con Él Aleluya Pero la esencia de Dios Nunca se ha ido La esencia de Dios Siempre va a estar con sus hijos Tú te puedes encontrar En tu peor temporada Pensando que porque Dios No te ha hablado Aleluya Que porque Dios No te está recordando Todavía la promesa Aleluya Que porque tú No has escuchado Que Dios Todavía te sigue diciendo Aleluya Que Él está ahí Él está presente Porque yo he visto Un Dios Aleluya Que en un momento determinado Ha estado callado Pero su esencia Su presencia Nunca falta Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Dios puede hacer silencio Pero su presencia Nunca te va a dejar solo Su presencia Nunca te va a abandonar Aleluya ¿Sabes por qué? Porque Él ha prometido Que va a estar contigo Aleluya Él ha prometido Que va a estar contigo Y su esencia Y su esencia Siempre va a estar Aleluya ¿Y quién acusará A los hijos de Dios? Si Dios es el que justifica Aleluya Y en cuanto a mí Clamaré a Dios Y Jehová me salvará Aleluya Aleluya Dios puede estar Haciendo silencio En ese momento Pero su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Aunque no pueda moverme Su esencia Siempre está Su esencia Aunque Dios No me hable Con sueños Como antes Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Él no se ha ido Y Él está pendiente Oh Dios Está pendiente Su esencia Y su presencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Aleluya Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Su esencia Siempre está Siempre está Aunque no pueda moverme Su esencia siempre está Su esencia siempre está Mi vida te doy Tu vida diste por mí Te entrego mi amor Me amaste primero a mí Te vi perecer Tuviste fiedad de mí Y nunca he estado solo Oh, 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 oh Ahora salvo soy Y nunca he estado solo Oh, 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 oh Ahora salvo soy Salvo soy Y nunca he estado solo Oh, 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 oh Ahora salvo soy Oh, 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 oh Ahora salvo soy Por aquella gracia Ahora salvo soy Por aquella bondad inigualable Ahora salvo soy Por aquel padre que siempre está ahí Ahora salvo soy Ahora salvo soy Porque todo va a estar bien Ahora salvo soy Porque eres salvo por la gracia de Dios Eres salvo por su gracia amor Ahora salvo soy Sin merecer no mal Sin merecer no mal Ahora Ahora salvo soy Ahora salvo soy Yo sé que estás aquí conmigo Y ahora salvo soy Ahora salvo soy Y todo va a irse a bien Ahora salvo soy Ahora salvo soy Salvo soy Ahora salvo soy Ahora salvo soy Ahora salvo Ahora salvo Por aquel perdón Ahora salvo Soy Dios, tú eres increíble Tú eres increíble, Dios Tú eres increíble, Dios